Tu que me quieres para ti, tu que naciste para mi, tu que conmigo eres feliz, tu que me buscas todo el día, en casa, al barrio, en cada vía, tu que no sabes vivir sola, tu que me llamas a cada hora, después me dices solo hola, enamorada, 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 enamorada. Yo era el primero en compañía y la más bella era la mía, decía niña, tu eres mía. Ha sido un juego medio loco, vete llegar de poco a poco, tú con tus ojos inocentes, tú que me lees en la mente, si tu amor soy incoherente. Enamorado, enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado, enamorado. Los dos corriendo entre las flores, besarnos en los ascensores y escuchar nuestras canciones. Y escondernos, alma mía, para sentir que tú eres mía. Tocar el cielo con un dedo, jugarse el mundo con un dado, sentirnos siempre enamorados. Enamorados, 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 enamorados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!